Hola, hola, buenas tardes. Bueno, pues ahora sí, aquí donde yo estoy, estoy así empezando este video, ya es tarde, ya son las doce y media del día, mediodía. Y pues el día de hoy les voy a estar haciendo el caldo de camarón que les había mencionado en uno de los videos anteriores. Este, pues voy a estar empezando, ya piqué algunas verduritas que le voy a estar agregando y pues espero les guste el video que les voy a preparar el día de hoy. Y pues miren, aquí ya tengo lo que es la zanahoria, el celery, que viene siendo el lapio. Aquí ya tengo el lapio, la zanahoria ya picaditas y tengo un bonchecito de cilantro. También a eso le voy a estar agregando que son las papas. Las papas que son estas, todavía no las tengo picadas. A mí me gusta usar de este tipo, de las marrón, porque las rojas no me gustan, que se deshacen mucho y las blancas, sí, las blancas sí las paso, pero de estas fueron las que compré en esta ocasión. Y las voy a estar picando ya que vaya a echarlo al caldo, porque si no se hacen negras. Por eso todavía las tengo así. Ahí se me cayó el celery. Este, y también le voy a estar agregando, que es el, la salsa de tomate, pero es de esta, es del pato, de la picosita. Hot tomato sauce. De esta voy a estar usando y de esta voy a estar agregando dos, dos latitas de las chicas. Tengo mis dos latas. Y más los camarones, sal, ajo, cebolla. Y también la tilapia. Aquí está un pedacito de cebolla. Le voy a agregar un poco más. Yo creo que lo va a hacer de la morada. Aunque por cierto, aquí la tengo, miren. Esta la puse en agua. Y ya he hecho raíz. Más que nada quería, quiero lo que va a salir de aquí. Porque estos están bien buenos cuando se los echo a los frijoles, para guisar los frijoles. Le echo estos y saben deliciosos los frijoles. Se los recomiendo. Y si, pues vamos a seguir con mi receta, que les estoy acá diciendo. Y pues voy a empezar, voy a empezar a limpiar los camarones. Bueno y pues aquí ya tengo la tilapia. Que es tilapia de mojarra. O como se diga. Tengo cuatro filetes, como pueden ver. Tienen un tamaño pues bueno. Y por otro lado también aquí ya tengo el camarón. Me salió un camarón, siempre yo lo pido así. Nada más que tenga la cáscara, sin cabeza. ¿Por qué? Porque es muy importante que echen algunos camarones con cáscara. Porque eso le va a dar el sabor más a camarón. So está más bueno. Si lo echan con la cáscara. So yo lo que hago, lo pido así. Y crudo, lógicamente. Que no esté precocido. Para que le dé buen sabor. Y otra cosa también que les quería decir. Aquí ya lo limpie, ya le saqué la avenita. So solamente le hago un hoyito y le saco la avena. Y como pueden ver, tengo unos pelados. Y otros con cáscara. Para que cuando te los estés comiendo, no tengas que estarle quitando la cáscara a cada uno de los que te estás comiendo. O sea, algunos van sin cáscara y otros con su cáscarita. Yo para que se la quite esto. Para que dé sabor. Y pues aquí me salió uno con cabeza. Y ahí lo voy a echar así. Un camaróncito con su cabecita. Para que salga pues... Para que sí sepa caldo de camarón. Y pues estos son todos mis ingredientes. Los que le voy a estar agregando. Más el ajo que les había mencionado. Ya la cebolla ya la puse ahí. Y pues voy a empezar poniendo una olla con agua. No mucha agua. ¿Por qué? Porque este... Los camarones solamente los voy a echar por 3 minutitos. Eso no va a tener el tiempo de que el agua se evapore. Eso va a ser un poco... Poca agua. Eso sí es muy importante. Poca agua. Porque si no te va a quedar mucha agua. Y muy poco camarón. Van a andar volando los camarones en el agua. Pues voy a poner el agua. Bueno pues aquí ya puse el agua. Ya que esté... Hirviendo. Le voy a echar la salsa de tomate. Que es de la picosa. Las dos de estas se las voy a estar agregando. Y le voy a estar agregando también la... Aquí tengo este granadas. Pero no las voy a usar. Nomás las estaba mencionando porque aquí están saliendo. Este... Le voy a agregar lo que es la sal. Y la cebolla. Nada más. Cuando empiece a hervir. Bueno y pues aquí ya empezó a hervir el agua. ¡Ah! Me echó todo el vapor. Y ya la voy a estar hirviendo. Ahora lo primero, primero que voy a hacer es añadirle la salsa de tomate. A esta ya solamente le hago dos hoyitos para que fluya. Esta está picosita. Eso queda bueno. Y como pueden ver, no estoy usando nada de aceite. Nada, nada de aceite. No lo quiso ni nada. Pero así sabe delicioso. Si no, tratenlo y van a ver. Ok. Ahora de ahí le voy a echar los ajos. Aquí tengo los cuatro ajos. Cuatro ajitos. Y el pedazo de cebolla. Eso ahí no va a tardar mucho para empezar otra vez a hervir. Ahí lo voy a dejar hirviendo alrededor de unos... Catorce, quince minutos. Que hierva. Ya con eso, con el ajo y la cebolla. Y claro, la sal. Me faltó la sal. Ya ustedes le ponen la sal a su gusto. Y pues ahí lo voy a dejar a que hierva alrededor, como les digo, de unos quince minutitos nada más. A que esté hirviendo. Después de eso ya les iré diciendo qué es lo que le van a añadir. Es muy importante no añadir toda la verdura al mismo tiempo. Porque queremos una que esté más cocida que otra. Para que le dé lo corrigiente al caldo. Y pues yo ahorita les voy a decir ya a los quince minutos le vamos a agregar un poco de... Un poco de apio y un poco también de zanahoria. Y un poco también de cilantro. Y ya lo demás lo vamos a dejar ya para después de unos cinco minutos le vamos a agregar lo demás. Pero ok, ahorita vamos a esperar los quince minutos que hierva esto. Y después ya les sigo... Les sigo diciendo. Bueno, quince minutos después vamos a añadir las verduras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esa la dejamos para más al ratito. Bueno y después de cinco minutos vamos a agregar todas las verduras. Bueno y después... Ahora sí, ya nada más... a que se cozan bien se cuezan o se cozan no se como se diga pero se cuezan jaja alrededor también otros 10 minutitos lo vamos a dejar ahí a que estén bien cocidas las papas bueno ya están las verduras bien cocidas como a mi me gustan ahora ya nada más le vamos a agregar los camarones ahí los vamos a dejar por 3 minutos pero también le vamos a agregar al mismo tiempo la tilapia vamos a tapar y lo vamos a dejar ahí por 3 minutitos ok después de 3 minutitos así ya lo apagamos porque no queremos que los camarones se vayan a quedar muy muy duros así quedan blanditos los camarones o por eso a los 3 minutitos le apago y ya con lo caliente del caldo que ya tiene ya con eso se acaba de hacer a la perfección a como a mi me gusta y pues así quedo mi caldito de camarón gracias 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 gracias